Ok, bueno, ahora estamos aquí todavía en el Saison Belt y ahora vamos a ver un producto, un sistema que nos va a permitir controlar nuestro automóvil con nuestro celular, haciendo muchísimas cosas. ¿Puedes explicarle a nosotros qué es esto? Sí, el dronemobile es un smartphone en el smartphone, un producto de seguridad y remoto, que es compatible con todos los vehículos en el camino hoy. Ok, lo que nos está diciendo es que estamos ante un sistema que nos ayuda a abrir el carro, pero también nos da seguridad y que funciona con cualquier automóvil. Funciona con cualquier vehículo y hasta los viejos. Ok, eso lo debemos de tener debajo del tablero y nos va a permitir que el dronemobile es un sistema que nos ayuda a abrir el carro. Y pasar toda la información a nuestro celular. Podemos prenderlo, apagarlo, cerrarlo, abrirlo. Podemos incluso subir o bajar las ventanas si queremos. Tenemos cuánto queda de batería y también la temperatura que hay dentro del carro. Para todos los olvidadizos y distraídos, esta app nos va a permitir ver si dejamos abierto el carro, si están abiertas las puertas, si lo dejamos sin alarma, etc. Ok, eso es en el sistema básico, pero si compras el premium también vas a tener un GPS. Eso es en el sistema básico. Esa funcionalidad premium puede incluir el GPS con alertas detalladas. Y lo que quiero decir con alertas detalladas es que puedes configurar las ventanas de geofence, para que puedas saber cuando un vehículo llegue o llegue. Puedes configurar alertas de velocidad de velocidad, puedes configurar el tiempo de curfew, puedes ser notificado si el dronemobile es en ojo. Ok, eso nos va a permitir saber, por ejemplo, establecer límites en el mapa para saber si ya entra o sale de un área, también para tener límites de velocidad, etc. La mejor parte de todo, es un tránsito limitado. Ok, genial. ¿Qué es eso? ¿Es un sensor de seguridad? Este es un sensor de seguridad, es un sensor de seguridad. Es un sensor de seguridad dual, para que puedas saber la diferencia entre un impacto límite y un impacto límite. Y eso también te indica la diferencia en el teléfono. Es un sensor de tensión, así que te puede notificar si el carro está estriado, o si alguien está en el carro. Esto es lo que nos va a permitir ver, por ejemplo, saber si se está llevando la grúa a nuestro carro porque detecta si se levanta o si se baja, también detecta los impactos, si es bajo impacto, si es un gran impacto o incluso si el carro se está moviendo y tú no estás dentro de él, permite que todo se bloquee y entonces el carro ya no pueda funcionar. Todo está incluido en este único bundle aquí y se retiene por $5.49.99. Estamos disponibles en más de 1500 retailers en América Latina. $55 dólares y lo podemos conseguir en varios retailers. Estamos en Best Buy y también en Future Shop y en Canadá. Ok, por ejemplo como en Best Buy. It's on sale now, not right now, right? It's on sale now. Ok, ya lo pueden comprar. Pues bueno, ahí tienen para todos aquellos distraídos, para los que quieran controlar su auto a distancia con el celular, pues está bastante interesante. Thank you very much. Thank you.